...decibir a quien va a presentar al próximo abanderado, que lo queremos todos, lo conocemos todos. ¿Qué puedo decirle? Que lo que no se sabe de él, que ya se sabe, pero que está bueno repetir, es que es un embajador de ACNUR, se ocupa de los refugiados del mundo. Señores, Osvaldo Laporte. Muy buenas noches. Gracias, María Laura. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Sobrellevar la pérdida de un ser querido es uno de los mayores retos a los que la vida nos enfrenta. Nuestra abanderada lo sabe muy bien, y es por eso que creó a ICEN, para brindar acompañamiento psicológico a niños y adolescentes en duelo por la muerte de padres o hermanos. Junto a su equipo de profesionales, los ayuda a resignificar sus vidas tras una pérdida tan grande. Conozcamos la historia de Aldana Di Costanzo. En el Grupo Telecom, capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Grupo Telecom, conectados con lo que más importa. El objetivo de Fundación ICEN es acompañar psicológicamente a niños y adolescentes en duelo por muerte de papá, mamá o hermanos. El volver a encontrar un cierto equilibrio emocional de nuestra vida después de la muerte de alguien importante. La modalidad es obviamente compartida, brindándole también la atención al familiar que queda a cargo. En el momento que perdés a tu ser querido, se te rompe la brújula, no se te paga dónde agarrar. Entonces, encontrarte con gente que con la mejor intención y con experiencia te puede ayudar, te puede orientar, te puede dar una mano, la verdad que es impagable. En serio, no sé cómo agradecerte a vos y a los chicos. Tenemos dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, las capacitaciones con formato taller o asesoramientos. Y por otro lado, la atención psicológica del niño en duelo y su familia. El duelo se va a hacer siempre, siempre va a estar el duelo presente. En un principio iba a ser una emoción terrible, un enojo, un dolor muy grande y después va a ser diferente. El poder compartir y estar con un grupo de pertenencia es fundamental y puede ser que incluso mejoren su rendimiento académico, que igual van a tener más actividades, pero básicamente que igual van a sonreír. Siempre que la hablaba, siempre que pensaba, me largaba a llorar y ahora no. Ahora es como que puedo hablar tranquila y no me pongo tan sentimental. Los cambios en Sofía fueron rotundos porque Sofía se había tirado absolutamente al abandono. No atendía a sus propias necesidades. Y me sentía muy mal, entonces mi mamá me llevó a Aiken y me empecé a sentir mejor. Mi poder es que sean muy felices con mis poderes del supercorazón. Aiken a mí es lo que me da alegría, lo que me da sentido, lo que me permite pensar que, ok, me muero y dejé algo bien concreto. Significa vida en lengua mapuche, porque nuestra idea y nuestra misión es darle un nuevo sentido a la vida de estos chicos después de un dolor tan grande. Fuerte el aplauso para recibir a Aldana Di Constanzo. Bienvenida, felicitaciones. Viene con el premio Iván Ferrando, director de marketing y comunicación externa de la caja de ahorro y seguro. Felicitaciones, Aldana. Quería contarles, como ya vieron en el video, que yo fui una niña en duelo y porque sé bien lo que es vivir el duelo en soledad, que la gente no sepa qué decirte, cómo acercarse y que le genere incomodidad a ellos y porque quise que esto no le pase a más chicos, es que fundé Aiken. Quiero contarles que para mí el amor y el dolor son dos caras de la misma moneda porque el amor construye, pero que también desde el dolor se pueden crear cosas maravillosas y puede ser un puente increíble. Gracias, Aldana. Muchas gracias por todo lo que haces. Es enorme. Gracias a todos. Gracias, Osvaldo. Con tanto trabajo estar esta noche acá. Para nosotros es un lujo. Antes de entregar...